Bueno, Daniela, qué manera de empezar el 2023, tu primera victoria en el mundial y placa roja. Sí, la verdad que estoy que no me lo creo aún, ha sido increíble, he podido salir bastante bien, coger un buen ritmo, pasar a todas y dejar esos metros para acabar la manga. Y bueno, al final he quedado primera, placa roja a casa, estoy muy contenta, la verdad. En verdad, todo empezó aquí el año pasado, también hiciste tu primer podio, a partir de ahora, ¿qué esperas del año? Bueno, pues intentar repetir y estar ahí en los puntos siempre para poder conseguir el título si se puede, así que a ver. Va, postre la placa. ¡Gracias!